En el vídeo de hoy vamos a descubrir una base secreta en la playa de Brookhaven, van a pasar muchas locuras, así que espero que estéis todos muy preparados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo, empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo TodoRoblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros, links en la descripción. Os va a encantar el vídeo de hoy, recuerda que puedes suscribirte, voto suscribirse para formar parte del Team Loki. Si lo estás, muchas gracias y si no, ¿a qué esperas? Y recuerda utilizar el código Loki en tu compra de Robux. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Bueno gente, ya estamos en un nuevo servidor, vamos a ver qué locuras podemos hacer en el día de hoy, sea un secreto en Brookhaven. ¿Cómo que sabes un secreto en Brookhaven? A ver, a ver, a ver, bueno, bueno, ¿cómo empezamos en el vídeo? Hacedme caso, vale, vale, ¿en serio te sabes un secreto? Pues yo quiero saberlo, porque yo quiero saber todos los secretos que hay en Brookhaven. Dice que sí, a ver con qué secreto nos sorprende, pero me lo puedes decir o no, ¿qué secreto es? A ver, a ver, a ver chicos, esto puede ser muy épico, a ver si nos lo dice, claro, a ver compañero, es para hoy. A ver, pero no digas nada, vale, vamos a seguirle y a ver si nos cuenta ese secreto de Brookhaven. Que bueno, en Brookhaven ya sabéis que hay muchos secretos y yo quiero saberlos todos. A ver, ¿es el secreto está aquí dentro? Bueno, no lo sé, vamos a seguirle y a ver qué nos cuenta. Vamos, vamos, Dios, Dios, a ver qué nos va a contar este compañero. A ver, cuéntame, ¿aquí nadie nos verá? Bueno, supongo que no, nos hemos venido aquí a posta para que nadie nos descubra. Ahora, en serio, ¿es una base secreta? ¿Cómo que una base secreta? ¿En serio? ¿Una base secreta? ¿Dónde? A ver, sé que hay una base secreta, pues en la montaña que se abre una puerta y ya está, que es de la agencia, pero ¿dónde hay otra base? No lo sé. En la playa, en la playa de Brookhaven, ahí delante hay otra base secreta y yo no me he enterado. En serio, vale, vale, estoy actualmente flipando, pero no aparece en todos los servers. Ah, por eso yo nunca la he visto. Vale, es una base secreta que aparece en servidores, pero a veces sí y a veces no. Bueno, entiendo, tú no entiendes. Bueno, vale, vale, no entiendo. A ver, ¿dónde va? Vamos a preguntarle, pero ¿dónde vas? Que yo quiero ir contigo. A ver, vamos a preguntarle, ¿dónde vas? Sorpréndeme a la base. Bueno, pues vamos a ver si podemos ir con él. ¿Puedo ir contigo o no? Por favor. A ver, dice que corra. Vale, pues corremos. Dios, Dios, Dios. Ok, ok. Viene aquí, a ver, a darnos una linterna, ¿vale? Supongo que la necesitaremos. Y vamos a ir a la base secreta con este compañero. Vamos, vamos. A ver, compañero, no te pares con ninguna persona. Vamos, que la playa esté al lado. Tenemos que ir a la base secreta. Vamos, vamos. Vienes, princesa. Pero, a ver, compañero, no lijes. Eres un travieso que hay que descubrir la nueva base secreta, por favor. Vale, a mi base sí. Encima, a tu base sí. No la has visto nunca. Bueno, vamos, vamos. Hay que llegar a la playa e investigar. Ok, chicos, estamos ya por aquí. De momento no veo nada extraño. La veo como siempre, ¿vale? El lago Madison, la playa de Brookhaven de toda la vida, ¿vale? Que está aquí siempre. Hay que encontrar unas llaves. Bueno, ¿vale? Pues vamos a intentar encontrar, buscar esas llaves. A ver si, por ejemplo, están aquí dentro. ¿Es un buen sitio para esconderlas? No, hay una Coca-Cola y un sandwich. Vale, pues por aquí no las tenemos. Él las está buscando por ahí. Bueno, al menos intentándolo. Vale, vamos a entrar en la zona esa donde hay, no sé, como hay un hueco puede haber la base secreta. Puede estar ahí. A ver, por aquí en el agua no hay ninguna llave. A lo mejor nos está trolleando. A lo mejor se ha inventado todo y nos está aquí engañando. Estamos aquí como tontos. Pero bueno, no sé. Vamos a ver. Aquí no veo ninguna llave. Y no veo ninguna base ni ninguna puerta salida. Bueno, pues nada, vamos a volver. Este tipo nos está trolleando mucho. Ok, míralo. Él sigue ahí buscando. Bueno, lo único que tenemos es una linterna que nos ha dado él. Este server no es. Vale, yo ya me he dado cuenta porque no he visto ninguna de las llaves. No las encuentro. Yo tampoco. Me iré a otro, ¿vale? Pues yo también me iré a otro. Buen viaje. Vale, hasta luego. Que te vaya muy bien. Suerte. Pues nada, muchas gracias por decirme lo de la base. Ahí está, se va. Vale, chicos. Pues vamos a ir cambiando de server a ver si encontramos ese servidor. A ver si encontramos esas llaves. Vamos a ello. Ok, chicos. Llevo 50 minutos de reloj entrando a todos los servers. Y de momento no he visto nada, nada extraño. A ver si este... Vale, vale. Creo que veo las llaves. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es esto, ¿verdad? Era cierto. Era cierto. Mira, chicos. Están las llaves. La veo. Y hay alguien en la playa, en el agua. Vale, hay un esqueleto ahí. Vale, esto, esto, esto nunca lo he visto. Yo estoy alucinando. Estoy flipando. Vale, tenemos ahí la calavera. Tenemos llaves por allí. ¿Cuántas hay? Hay más de 5. ¿Ya veis ahí? Vale, vale, chicos. Hemos encontrado el servidor con las llaves. Podemos abrir la puerta secreta, pero prefiero no hacerlo solo. Así que vamos a casa y vamos a avisar a Miniloki. Vale, chicos. Estamos ya aquí. Le he avisado a Miniloki y he dicho que voy para casa porque tengo que decir algo muy importante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siempre estás ahí viendo la tele. Pero bueno, hermano. Tengo algo muy importante que decirte. Así que atento porque vas a flipar. Vale, a ver cómo yo te explico esto. Bueno, vamos a ir a descubrir una base secreta. ¿Vale? Va a ser muy épico. No hay. ¿Cómo que no hay? Sí, sí. A ver, a ver. Sí que hay. Está en la playa. ¿Vale? Solo tenemos que pillar unas llaves y se abrirá. ¿Vale? Va a ser muy épico. En la playa, sí. Ahí vemos cómo se asoma. Ahí la tenemos súper cerca. Y ahí tenemos la llave. Justamente en este servidor tenemos las llaves para abrir la base secreta. ¿Vienes o no? Si está igual que siempre. Bueno, es que hay una base. Claro, es una base. Y por eso es secreta y no se ve desde aquí. Obviamente, ¿por qué es secreta? Si no, no se llamaría base secreta. Porque la gente la vería. ¿Me entiendes, no? Bueno, vamos para allí. Vamos, vamos, vamos. Aventura. ¿Cómo os gustan las aventuras de mini Loki y Loki aquí en Brookhaven? Porque la verdad es que hemos hecho muchas. Sacamos el coche. Vamos, hermano. ¿Dónde estás? A ver, ¿ya me vas a tolear? No, no. Te juro que esto es cierto. Ya sabes que yo... A ver, a veces, pues, broveamos porque somos hermanos. Pero esto es en serio. Y te va a encantar. Vamos. Ahí está. Aventura del Team Loki en este servidor. Vamos a descubrir las llaves. Vamos, vamos. Para allí estaban ahí colocadas. También había una calavera. Había un montón de cosas. Espérate, espérate. Era este server. Yo no me he movido de server. A ver, no veo las llaves. No veo a la calavera. Vale, le voy a explicar a mi hermano. Pues que hay que buscar unas llaves que están repartidas por aquí. Yo las he visto. Había una por allí. Había otra por allá. No, no, no. A ver, a ver. A lo mejor si tardas un poco en llegar. Pues se van y se van a otro servidor. Puede ser. Dios, Dios. Madre mía, mi hermano. Se va a creer que estoy loco. A ver si están aquí dentro. Vale, aquí no. Aquí está el sándwich y la Coca-Cola. Vale, creo que la hemos liado. Vale, por aquí no están. Dios, Dios, pero si estaban aquí. No me lo puedo creer. A ver, hermano. Te juro que esto es cierto. Era verdad. Te he visto unas llaves. Tienes que pillarlas y a lo mejor se abrió una puerta. No lo sé. Ya me avisas. Bueno, te vamos a confirmar que este servidor no es. Las llaves se han ido. Hay que cambiar de server. Lo siento. No era ninguna broma. Te lo juro. Te dije que no iba a ser. Pero que te juro que sí. Vas a flipar. Ya lo verás. Yo ya te aviso, ¿vale? Cuando las encuentre. Vale, voy a la casa. Vale, vale, vale. Nos vemos. Hasta luego. Dios, ya te llamo. Ya te aviso. Madre mía. Nuestro hermano se va a creer que estamos bromeando. Pero juro, chicos, que vosotros también lo habéis visto. Que había llaves. Había una calavera. Y había muchas cosas. Ah, que encima se va con mi coche. Bueno, pues nada, ¿eh? Hasta luego. Que te vaya muy bien. Pues, chicos, vamos a cambiar de servidor. A ver si volvemos a encontrar esas llaves. Ahora nos vemos. Deseadme suerte. Vale, estamos aquí en este servidor. Y ahí tenemos las llaves. Menos mal. Están otros 30 minutos para conseguir volver a encontrar. Esto es increíble. Esta actualización que han puesto es una cometa locura. Ven, hermano. Por favor, antes de que se vaya. Vale, a ver. Ahí lo tenemos. Ah, mi Loki está viniendo. Está corriendo. Vamos, rápido, rápido. Que si no, las llaves se van a ir. Y nos vamos a quedar con cara de tontos como yo la vez anterior. Así que, por favor, toma, pilla esta linterna super linterna que tenemos. Ahí la tienes. Y vamos a investigar. Dios, Dios, chicos. Estáis preparados. Hemos tratado de encontrar las llaves. Pero ya las tenemos y vamos a ir a por ellas para poder abrir la base secreta. Estoy un poco nervioso. Bueno, ves, mini Loki. Míralo con vuestros propios ojos. Vosotros y también el que no me creía. Y aquí las tienes. Ves, hay un montón. Pues sí, pues sí. Ves, ves como hay llaves. Y hay muchas de ellas. Tenemos que pillar a todas para, supongo, poder abrir la base secreta. Encontrar una puerta. Y también tenemos a una calavera. Bueno, pues vamos a ello. Tenemos un montón de llaves. Y mira, también tenemos... Hay un calavera aquí. Y hola, buenas, compañero. Vale, parece que se ha quedado ahí nadando en el mar. Vale, pues pilla esa... Pilla la llave de la cabeza. Yo voy pillando esta también. Pillamos todas las llaves. Y a ver si podemos conseguir abrir la base secreta. Por ahí tenemos más. Dios, no sé quién habrá puesto esto. Pero bueno, está súper épico. Está increíble. Y a ver si conseguimos abrir la base. Vale, también tenemos una llave más por aquí. Vale, hay un montón de ellas repartidas por la zona de la playa. Parece ser que alguien las ha dejado a posta. O se han caído del camino. Vale, aquí tenemos la última. Y creo que así las tenemos todas. Y ahora habrá que investigar a ver de dónde se puede abrir la base secreta. ¿Tú lo sabes, calavera? Bueno, parece ser que no. Bueno, fíjate, mini Loki. Parece ser que aquí hay unas rayas bastante extrañas. Parece ser que es la puerta de la base. Puede ser. A ver, mira, sí, chicos. Open door. Abrimos la puerta. A ver, no se abre nada. No abre nada. A ver, ahora sí. Ahora sí. No, no, no. No puede estar pasando esto, chicos. Que acabamos de encontrar la base secreta. Dios, qué épico, qué épico. No, no. Esto tiene que ser una broma. No, no. Esto es increíble. Esto es de locos, chicos. Hemos conseguido abrir la base secreta. La tenemos. Vamos a bajar. A ver, ¿quién primero? Mini Loki. Tú, yo, yo, tú. El que quieras, ¿eh? A ver, vale. Dice que yo. Vale, pues nada. Pues voy adentro. Si tardo mucho, ya vienes a por mí, ¿eh? Lo habéis descubierto primero. Vale, nos tiramos. Ok, vale. Caemos aquí. Y ahora directamente caemos en la base. Dios, no puede ser. Es una base de la agencia. Puedes bajar, tranquilo. Aquí parece ser que no hay nada peligroso. Bueno, puede ser que sí. Porque es la base secreta de la playa de la agencia. Me estoy volviendo loco, chicos. Compartid el vídeo con todos si queréis más locuras como estas. A ver, ¿qué es esto? Yo estoy alucinando. Vale, a ver, ¿qué tenemos más? Estamos en una base secreta de la agencia. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? Nunca había visto nada de esto. A ver, pone esto. Cuidado, sitio para experimentos. Vale. Y pone que, a ver, en caso de emergencia, rompe el cristal y darle al botón al elevador. Ok, ok. Espero que no haya ninguna emergencia. Entro por aquí. Vamos a usar la linterna porque está todo bastante apagado. Ok. Hay como cápsulas de estas. Como se haya escapado algún zombi de esa cápsula, no me gustaría encontrarme. Con él, ¿eh? Sinceramente. Porque aquí son las cápsulas donde está el zombi de Bruja. Y ven, vamos a seguir investigando. Tenemos explosivos. Tenemos más armas. Más armas y más explosivos. Ok. Esto no pinta nada bien. A ver si hay algo escondido por aquí. Detrás de las cajas. Vale. No tenemos nada. Vamos a seguir. Aquí tenemos un montón de botones. Esto lo estoy grabando todo. Esto es increíble. Sinceramente. Muy, muy épico. Vale. Todo apagado. Y imágenes de la agency. Y también tenemos un código por aquí. K-B-L-V-L-9. Vale. Voy a hacer captura por si acaso. Y vamos a seguir. Ok. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos una zona de experimentos. Y también... No, no. No puede ser. Tenemos a un pana. Tenemos a un zombi. Tenemos al sujeto PK-2. Ok. Sujeto PK-2. Por favor, no te levantes. Quédate ahí durmiendo. Haciendo la siesta. Sueña con los angelitos. Y no te despiertes. Porque si no, nos vas a meter un susto de muerte. Bueno. Aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos la zona de los experimentos. Vale. Genial. Más experimentos. Aquí una zona activada. Y una pizarra que pone Run. Run. Que es correr. En inglés. Vale. Quiere que corramos. Como se levante el zombi. Os juro que me va a dar un mareo. Vale. Tenemos aquí todo activado. Parece ser. Vale. Antes estaba desactivado. Y ahora se van activando las cosas. Y aquí, ¿qué más tenemos? Vale. Zona de la agencia. Y tenemos un montón de teles. Bueno. Puede ser que la agencia. La gente de la agencia. No se aburre. Ve a muchos. Ve muchas veces la tele. Bueno. Vamos a encenderla. A ver qué pone. Pone que no hay señal. Se puede cambiar de canal. A ver. Sí. Vale. Puedes poner los canales que quieras. Vale. Tengo una idea. Vamos a encender todas las teles. Para que se den cuenta de que hemos estado aquí. No sé si luego será peligroso. Pero bueno. Encendemos todas las teles. Hay que gastar energía. Y que se rayen cuando vuelvan a venir. Ok. Ya las tenemos todas preparadas y encendidas. Somos un poco trolls. Mini Loki. Vale. Vámonos. A ver. ¿Qué es esto? Uy. Uy. Aquí veo muchas paredes. Vale. Vale. Esto creo que es un laberinto. No puede ser un laberinto. Oye los laberintos. A ver. Mini Loki. Ven conmigo por favor. Porque si somos dos. Nos perdemos los dos. No me quiero perder. Yo solo. Vale. Vamos tirando por aquí. Y ya llegaremos a la salida. Nos vamos a perder un poco de veces. Sí. Pero no pasa nada. Vale. Por aquí no. Mini Loki. Por favor. Vale. Por aquí no hay salida. Seguimos recto. De momento. Hay un camino. Valente señalado. Vale. Por aquí no. A ver. A ver. Si giramos por aquí. Vale. Parece ser que no hay nada aquí. Jope Loki. Bueno. Paciencia. Paciencia. Y al final encontraremos la salida. Bueno. Aquí tenemos un pasadizo muy recto. A lo mejor la salida es por aquí. No veo nada. Solo veo una pared. Bueno. Mini Loki. Si quieres pasar tú. Adelante. Ya me avisas. Vale. Parece ser que no le ha pasado nada. A ver. Ah. Vale. Y llegamos al principio. Nada. Los de la agencia son unos trolls. Creo que era una trampa para la gente que se cuela. Pues que haga este laberinto. Y que se vuelva loco. Y lo ha conseguido. Pero bueno. Al menos hemos conseguido salir. Pues bueno chicos. Aquí hemos visto la base secreta. Ha sido muy épico. Si queréis más locuras como este. ¿Sabéis? Suscríbete. Y apoya. Y ahora. A ver. ¿Cómo volvemos arriba? Bueno. Ahora lo descubriremos. Vamos a casa. Porque esto. Sinceramente. Ha sido el descubrimiento del año. Ahora salimos. Y ahora nos vemos. Bueno gente. Estamos ya aquí. En casa. Tranquilamente. Como una pizza. Dios. Miniloki se ha desconectado. Así que nada. Bueno. Espérate. Que están tocando el timbre. Miniloki no es. Vale. Aquí hay una persona muy extraña. Que no he visto nunca. Hola. ¿Quién eres? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedo hacerte unas preguntas? Claro. Sí. ¿Por qué tiene el logo de la agencia? No. No. No puede ser esto. ¿No? ¿Quién eres? A ver. Esta pregunta la hago yo. No te lo puedo decir. Ven conmigo. Vale. No sé si fiarme. Pero bueno chicos. Vamos a ir con él. Un camión de la agencia. Esto no me gusta. Esto no me gusta nada. Nos está llevando a la zona esta de la montaña. Vale. Una zona de la agencia. Vamos a seguir. Supongo. Mira. Se mete él. Voy a entrar yo. No me fío nada de este hombre. Pero bueno. Aquí estamos. No sé dónde está Miniloki. Se ha desconectado. ¿Qué has estado haciendo hoy? Dios. Creo que nos han pillado. Vale. Voy a decir que he estado con mi hermano en el centro comercial. ¿Por? Vale. Creo que nos han pillado y le hemos liado. Eso no es cierto. Sí. Sí. Que es cierto. Centro comercial. Nada. En verdad no es cierto. Pero bueno. Creo que nos han pillado. Deja de mentir. Sé que ha estado en la base. Dios. Dios. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que he estado? A ver. ¿Había cámaras? Vale. Sí. Había cámaras y nos han pillado. A mí y a mi hermano dentro de la base secreta. Y eso es un problema. Ahora van a ir a por nosotros. Ahí lo tenemos. Dice que he estado con una persona. No te voy a decir con quién. ¿Vale? ¿Estás seguro? Sí, sí. Vale. Te voy a atorar un poco. He estado. Vale. 3, 2, 1. Vale. He estado con tu papá. Vale. Hasta luego. Corre. ¿Por qué nos metemos siempre en estos líos? Corre. Escápate. Vamos a esconder aquí en el cine. Pillar unas palomitas. Y nos escondemos aquí tranquilamente como si fuéramos a ver una peli. Una peli de la agencia. Madre mía, chicos. La agencia no va a parar de perseguirnos. Pero bueno. Vamos a ir para casa. Vale. Ha sido una mala idea ir para casa. Tenemos a una persona que está diciendo. Creo que estoy en la casa. Si no me equivoco. Dios. Tenemos otra persona en la casa. Mejor vea. Vamos a salir. Voy a quitarla. Es de la agencia. Sí. Es de la agencia. Corre. Lo que corre. No me lo puedo creer. Carasteado mi IP. Mi nombre de usuario. No lo sé. Pero me han encontrado. Y a mi Loki también van a ir a por él. Corre. Corre. Vamos. Cóndete por aquí. La hemos liado, chicos. Creo que voy a dejar el vídeo por aquí. Si queréis más locuras como esta. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Chicos. Si queréis más vídeos como estos. Dios. 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 Que nos viene la agencia por nosotros. Suscribiros. Vos otros suscribirse. Para formar parte del Team Loki. Chao. Chao.